A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi caroa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pecar Esperando quien se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi caroa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pecar Esperando quien se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y a la luna que ilumina